No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame humanidad La vida en torno de lo que se mira Es indescriptible hasta por demás Nadie se conduele de la desventura Por la mucha falta de humanidad Nadie se conduele de la desventura Por la mucha falta de humanidad No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad No soy entendido en filosofía No tengo el alcance que muchos tendrán Tan solo el sentir de un corazón puro Hace que reclame tu humanidad La vida en torno de lo que se mira Es indescriptible hasta por demás Nadie se conduele de la desventura Por la mucha falta de humanidad Nadie se conduele de la desventura Por la mucha falta de humanidad Nadie se conduele de la desventura No soy entendido en filosofía 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 Estás muy presumida, pagada de tu suerte Y vives muy sonriente, gozando del placer Me diste la vergüenza y el don de la pureza Haciendo de tu ser, fruto de la maldad Así vas por la vida, sonriente, deleitada Porque te ves colomada, te halago que el varón Tal vez lo interesante, y así tú te demuestras Para que así el varón, se dispute tu ser y el poder gozar Y a tu vez, lo que puede ambicionar tu ser Un cariño no puede ser, solamente el dinero Pagarás por tu mala interpretación En tu vida perversa, disputada mujer Y a tu vez, lo que puede ambicionar tu ser Un cariño no puede ser, solamente el dinero Pagarás por tu mala interpretación En tu vida perversa, disputada mujer Está muy presumida, pagada de tu suerte Y vives muy sonriente, gozando del placer Perdiste la vergüenza y el don de la pureza Haciendo de tu ser, fruto de la maldad Así vas por la vida, sonriente, deleitada Porque te ves colomada, te halago que el varón Tal vez lo interesante, y así tú te demuestras Para que así el varón, se dispute tu ser y el poder gozar Y a tu vez, lo que puede ambicionar tu ser Un cariño no puede ser, solamente el dinero Pagarás por tu mala interpretación En tu vida perversa, disputada mujer Y a tu vez, lo que puede ambicionar tu ser Un cariño no puede ser, solamente el dinero Pagarás por tu mala interpretación En tu vida perversa, disputada mujer Un cariño no puede ser, solamente el dinero